Hello, 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 soy Juni Mogoia. Otra vez por aquí. Se jugó el clásico. Real Madrid Fútbol Club Barcelona. La mafia blanca apareció otra vez. Ya estamos acostumbrados. El Barcelona para ganarle al Real Madrid tiene que jugar muy superior. Si el partido es parejo, es para el Madrid. Las jugadas grises son para el Madrid. Pero bueno, el Barcelona empezó el partido jugando bastante flojo. El Madrid empezó controlando más. Y aprovechó una contra como mismo aprovechó el Inter contra el Barcelona en el partido de la Champions. Mucho espacio atrás. Es algo que el Barcelona no ha aprendido a controlar. Y llegó el primer gol de Benzema. Después de eso, el Barcelona mejoró. El Barcelona mejoró. Y estuvo cerca del empate, un par de oportunidades. Pero no le pita un penalti a Lewandowski. Clarísimo. Y otro contragolpe deja a Valverde solo al borde del área. Y el Madrid marca el 2-0. Hay un codazo a Lewandowski. Codazo claro. El Barney lo revisa. Y se van al descanso. Después, en la segunda mitad, el Barcelona empieza a jugar un poquito mejor. Empieza a atreverse. Las estadísticas me dicen que el Barcelona, estadísticamente, fue mejor que el Barcelona. Durante el partido no lo fue tanto. El Madrid controló fases del partido bastante bien. Y llega el gol de Barcelona, el 2-1, ya minuto 80. Que le da posibilidad al Barcelona de meterse en el partido. Pero viene entonces el penalti al Real Madrid. Que si el árbitro va a revisarlo para asegurarse. Y bueno, pita penalti ya en minuto 91. Acaba con las opciones del Barcelona de poder, aunque sea, empatar el partido. En los partidos así tan apretados, el Madrid de toda la vida ha sacado ventaja. En Liga y en Champions. En Champions, partidos apretados. Todas las jugadas, que son más o menos. Se la dan en Madrid. Entonces es difícil ganar así. Contra un equipo que sabe ganar. Pero que además de eso, cuando necesita un empujón, se la dan. El Barcelona no tuvo su mejor partido. Porque si hubiera tenido su mejor partido, sí hubiera tenido más chance de ganar. Pero aún así, yo creo que el partido era como para empate. Yo creo que lo más justo hoy hubiera sido un empate. Pero bueno, no se ganó. Viene de quedarse fuera de la Champions League. Es una semana mala del FC Barcelona. Jugador por jugador. Ter Stegen bien. Sergi Roberto mal. No puede defender a Vinicius. Esa es una realidad. Todo el mundo lo sabe. Xavi lo sabe. Sergi Roberto lo sabe. Pero es lo que hay. Conde bien. El mejor de la defensa. Enrique García regular. Valdez regular. Busquets no fue su mejor partido. No fue el más malo. Pero no fue su mejor partido. Pedri bastante bien. Deion regular. Gabi entró en el segundo tiempo con el empuje que lo caracteriza. Creo que fue el mejor de la segunda mitad. Fue el que cambió el equipo en la segunda mitad. Lewandowski regular. Rafinha regular. Y Dembélé regular. Ferran entró en el segundo tiempo. No lo hizo mal. No tuvo muchos minutos. Fatih de lo que entró también fue el otro mejorcito. Pero si de 11 jugadores tengo a 7 o 8 que jugaron regular. No es suficiente. Tú puedes jugar regular para equipos de segunda línea. Para equipos grandes tú tienes que jugar top. Tú tienes que tener jugadores que sobresalgan. En el Real Madrid tuvo Valverde sobresaliente. Modri sobresaliente. Cross sobresaliente. Los tres del medio. Chua Menini regular. Pero los otros tres sobresaliente. La defensa. Bastante bien. El portero. Bien. Aunque el partido debería ser un empate. Pero ves la diferencia de lo que... Sin embargo Vinicius es regular y Benzema es regular. Aunque Vinicius provocó los dos goles. Los dos primeros goles. El Barcelona tiene que seguir ahora. Vienen partidos importantes contra el Valencia. Contra el Villarreal en Liga. Y el partido contra el Bayern. Parece que va a ser un trámite. En dependencia de lo que haga el Inter contra el Victoria Pilsen. Que si gana ya se acabó. Independencia de ese partido. El Barcelona tiene que ir a fajarse con el Bayern. Una hora más tarde. Pero... El Clásico... Sigue pasando lo mismo de siempre. Cuando el partido está parejo. Ámbito a favor del Madrid. Así es muy difícil ganar. Aún así. El Barcelona tiene que seguir mejorando. No sé qué van a hacer. Ya no hay dinero para fichar. Es lo que hay. Como diría Koeman. Es lo que hay. Que me vienen tiempos difíciles. Soy Junio Pacoia. Chao. Chao.